El TRIVASCY El TRIVASCY El TRIVASCY El TRIVASCY El TRIVASCY El TRIVASCY Hola. Estarizlaski, director ruso del siglo XIX, harto de los desmanes y exageraciones interpretativas de los actores en aquel entonces, propuso un método para hacer sus actuaciones más creíbles. Del método de Estarizlaski, el más conocido de Occidente, nos hablará hoy Ramón Simó, especialista en el tema. De hecho, el sistema de Estarizlaski nace, o los trabajos de Estarizlaski, mejor dicho, nacen a finales del siglo XIX, y nacen un poco como respuesta a una crisis de convención, es decir, a una crisis de modelo de representación. El modelo romántico, con una representación afectada, con un gesto grande e ilocuente, con una manera de hablar que se apartaba de la realidad de la vida, suponía que el espectador se iba desplazando, se iba separando del teatro, e iba abandonando las plateas. Estarizlaski se propone un método de trabajo que permita que el actor se comporte en el escenario, con lo que eso significa, es decir, de proyección de voz, de amplitud de gesto, etc., pero se comporte como si estuviera en la calle, como si estuviera viviendo en su propia casa. ...es difícil comprender las cosas sin embolicarlo todo, ¿no? Pero neta de política, tío, solo defensa. Yo estoy hecho para la defensa, en eso me meteré a fondo, tío. Seré el que ejecuta mi sindicato internacional para la defensa de los gamberros endebles, directamente salidos de su madre, que van por ahí con apariencia de chulos, ¿no? Para conseguir que el actor se convierta en una persona sobre el escenario, Stanislavski plantea dos tipos de trabajo. Un trabajo externo, es decir, un trabajo sobre el aparato físico y expresivo del actor, y un trabajo interno, es decir, un trabajo sobre la psicología o las emociones. En este trabajo sobre psicología y emociones, y con este trabajo externo, lo que intenta Stanislavski es crear una persona, crear el círculo necesario para que el actor sobre el escenario pueda ser visto por el espectador como un ser real. Stanislavski recurrió para esto a un uso retórico de las emociones. Eso significa dar al actor una técnica que le permitiera en cada momento experimentar, que no vivir, que es distinto, experimentar una emoción o un proceso emotivo y cederlo, prestarlo, a un personaje. Stanislavski inventa un método para que el actor pueda experimentar, mientras se está en escena, las emociones convenientes al personaje y a la historia que está expresando. Eso lo hace de dos maneras, a través de una estimulación por la vía de la memoria, es decir, por ejemplo, cuando el actor tiene que experimentar un sentimiento de tristeza, debería bastarle con recordar una imagen real o imaginaria de su propia vida o de la vida de otros que le produzca una sensación de tristeza, o bien lo hace por una estimulación exterior, es decir, recordando un gesto, recordando una sensación física que pueda producirle esa sensación de tristeza. Claro que no debemos enterrarle con aquella chaquetita de lana que le hice. Darsele a algún niño pobre o guardarla por sí. Pero sabía muy bien que nunca volvería a tener otro hijo. Fue lo primero que murió entre nosotros. Desde entonces nunca fuimos los mismos. Al rey la hacienda y la vida le has de dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma sólo es de Dios. Al rey la hacienda y la vida le has de dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma sólo es de Dios. ¿Cuál de las dos actuaciones os parece más creíble? Pensadlo. Hasta la próxima vez. ¡Gracias!